No entiendo por qué no puedo tener un móvil. No lo entiendo. Vaya, la señorita no pienso ducharme, pero tú no me habías dicho que pasabas de cena. ¿Y tú? No me habías dicho lo que había para cenar. Pero te quiero, ¿eh? Pongo otra en el horno. Ponla, ponla. No me puse a mi madre. Hoy toca. Casa Tarradellas. Nuevo color perfect. Coloración permanente que combate los siete signos del cabello dañado. Color intenso, hidratado y luminoso. Nuevo color perfect. De vela. Si buscan los carnavales en la tacita de plata, tome mis indicaciones que nos vienen en los mapas. Ole, mira que estamos en la calle de La Palma, lo más bonito y lo mejor del carnaval de Cádiz. Y te esperamos en Canal Sur. Presentamos el nuevo Parodontax reparación activa de encías, porque sangrar cuando te cepillas puede desencadenar en problemas más graves. El nuevo Parodontax reparación activa de encías ayuda a reparar tus encías desde la primera semana. Nuevo Parodontax reparación activa de encías. Y ahora, completa tu rutina con nuestros corruptorios expertos en encías. ¿Las molestias de garganta te están arruinando la fiesta? Toma Strepsils desde los primeros síntomas, que combate virus y bacterias, y alivia las molestias de garganta. Y si te duele el tragar, prueba Strepfen, que reduce la inflamación y alivia rápidamente el dolor hasta seis horas. Strepsils vive cada momento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. Cada sábado, en Andalucía Televisión, hay un lugar por descubrir. ¡Destino Andalucía! ¡Destino Andalucía! Perdona, ¿pero aquel guardián no era yo? Pues nada, a otra cosa, porque no hay manera de competir con una alarma con garantía antiocupación, que te avisa en segundos y envía vigilantes propios si hay intrusos. Cada vez más familias confían en Movistar ProSeguroAlarmas. Contrata ya la primera y única alarma con garantía antiocupación por 39,90 euros al mes durante un año. ¡Destino Andalucía! ¡Destino Andalucía! Tú vas a la bicicleta pedaleando, chino chano, chino chano, chino chano, ¡uy! Tengo ganas de pipí, tenemos licra, la licra da mucho de sí, te coges así, aprovechas una bajadita, bajas el culote, sacas el pajarito, haces pipí, lo guardas y sigues. Normalmente aprovecha las bajadas, o sea, cuando la carrera no va a mil por hora, muchas veces días de frío, días de estos de frío, de ver... No, 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 tenías encima, es una marranada y, ostras, el calorcito ahí por la pierna, ¡ay, qué rico, qué guay, qué momento más íntimo! La vida está llena de sensaciones, y cuando se trata de sensaciones íntimas, queremos sentirlas al máximo. Durex Invisible, diseñado para sentirlo todo. Para los que se levantan cada mañana pensando, con el Sueldones Café podría dedicarme a lo que siempre he soñado. Participa en el Sueldones Café y podrás ganar 2.000 euros al mes para toda la vida. Gracias. Música ¡Gracias! ¡Gracias!